Debido a la creciente del río Magdalena en el municipio de Tamalameque, fue decretada la calamidad pública. En alerta se encuentran las autoridades y organismos de socorro en el municipio de Tamalameque, Cesar, por la creciente del río Magdalena, específicamente en la zona rural del territorio, donde 60 familias están en riesgo de inundaciones y por lo cual fue decretada la calamidad pública. Así lo informó el comandante de la Defensa Civil en el Cesar, Rubín Maechafajardo, quien aseguró que la situación se presenta específicamente en la vereda Mataguadua, corregimiento de Puerto Boca, donde al menos 440 personas están en riesgo. Explicó que durante las últimas horas, y de acuerdo al monitoreo realizado en la zona, el río Magdalena viene presentando un aumento en el nivel que oscila entre 4.2 y 4.30 metros, lo que representa un riesgo para la comunidad. En tal sentido, anunció que se decretó la calamidad pública en el municipio, en coordinación con la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, e igualmente, está prevista la reubicación de las familias en un albergue en la Casa de la Cultura como medida de prevención. Aclaró que en el municipio no está lloviendo, pero sí en los Santanderes y Antioquia, por lo que el agua cae al Magdalena y aumenta su nivel. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.